Caoba nació hace 20 años. La idea fue de la señora Cristina Ramos de Amosilmón. Ella estaba al frente del DIF en aquellos entonces. Ella estaba preocupada por la situación de los niños en la calle. En aquel entonces se veían muchos niños en situación de callegerismo y se veían en los cruceros al cruzar a la línea, por la línea internacional. Y ella decide trabajar con esa problemática. Implementa un programa que se llama Rescate en las Calles. Entonces estaba formado por un equipo de psicólogos y trabajadoras sociales que daban rondines por toda la ciudad, identificaban a los niños y empezaban el apoyo. Los registraban, les empezaban a dar apoyos escolares, becas. Entonces, con eso se pudo sacar a muchos niños de la calle, pero se dieron cuenta que algunos reincidían, algunos volvían a las calles. Y al hacer un estudio más profundo, se dan cuenta que estos niños están viviendo realmente una situación de maltrato, que el niño prefería salir a las calles y buscar refugio. O sea, era tanto el maltrato en casa que preferían exponerse en la calle. Y esto lo deja a cargo de un consejo, de un consejo directivo que se va a encargar de ver que CAOBA funcione y sea usado realmente, o sea, se trabaje en él para lo que realmente fue hecho, para el sueño de la señora Macristi, que fue tener a los niños en situación de calle o en riesgo y que están viviendo una situación de maltrato. Al momento de abrir sus puertas, CAOBA nace con un programa preestablecido. CAOBA ya tenía un programa de psicología, CAOBA ya tenía un programa de educación. Entonces, y aparte, CAOBA decide salir a la ciudadanía a exponer el trabajo que hacemos. Empezamos con mucha, salir a las redes, con mucha, hacer mucha propaganda de lo que estábamos haciendo y de cómo lo hacíamos. Incluso siempre se manejó que nuestra política era de puertas abiertas. O sea, tú quieres conocer CAOBA, adelante. Nosotros te dábamos un recorrido y lo seguimos haciendo. A 20 años seguimos haciendo lo mismo. Nosotros recibimos de tres maneras a los niños. Vienen de manera voluntaria cuando algún familiar dice, ¿sabes qué? Mi sobrina está consumiendo drogas, está metiendo personas que consumen, eso se volvió un picadero. Entonces, tiene a los niños ahí. Entonces, nosotros actuamos, logramos convencer a la mamá y así es como trabajamos con ellos. Pero también vienen por medio del DIF estatal y también por DIF municipal, por supuesto. Entonces, cuando son de, que vienen ya de una institución, estos niños son los que ya no pueden regresar a sus familias. Que ya la Procuraduría hizo el trabajo pertinente, ya trabajó escuela para padres con los familiares, ya hizo lo que pudo, ¿no? Entonces, ese niño ya no puede regresar a su familia porque la familia sigue ocasionando maltrato. O el niño está en súper riesgo y decide la Procuraduría, ¿sabes qué? Este niño ya necesita mejor estar en casa hogar porque la situación está verdaderamente difícil. No hay quien vele por ese niño. Entonces, CAOBA recibe este tipo de niños también. Es como cuando, no sé, están muy jóvenes, pero es cuando tienes un hijo, ¿no? Y que ves que culmina la preparatoria y que ves que está madurando y que van saliendo adelante y luego se van, se reenteran a su medio y que vuelvan aquí y que te presenten a su hijo o a su esposa o que vengan y nos digan, mira, sigo estudiando o que nos digan, ya terminé la universidad. O sea, esto es una satisfacción súper enorme para nosotros porque para nosotros ellos siguen siendo parte de la familia, ¿no? Y así nos ven también. El 99% rompe con esas carenas que van arrastrando de maltrato, ¿no? Porque generalmente se observa que cuando un niño es maltratado, o sea, tiende a seguir el mismo aprendizaje. Bueno, la satisfacción más grande es cuando nos dicen estamos bien en la casa, estoy manteniendo a mis hijos, los llevo a la escuela, participo con ellos, los quiero, los cuido, los protejo, lo que no hicieron con ellos. Nosotros tenemos un programa que se llama Recamin. En este programa, o sea, la puedes encontrar en redes sociales o cuando vienen aquí nosotros podemos darle la información. En este programa, las personas que quieran donar mes con mes, pues ese dinero va destinado para todo el programa de caoba de nuestros niños. Pueden donar desde 300 pesos hasta lo que le dé su bolsillo y lo que le dicte su corazón. Pueden hacerlo por medio de la página de caoba, que es www.caoba.org. Ahí encuentran todas las facilidades para hacerlo en línea o incluso si la persona quiere donar y no sabe cómo hacerlo en línea y prefiere que vayamos a su casa a recogerlo, nosotros con mucho gusto lo recogemos. Nosotros les damos un recibo. Si la persona solicita, también podemos dar un recibo deducible. Estamos facultados para darlo. O incluso puede venir aquí la persona y nosotros con mucho gusto lo atendemos. Si ellos quieren pasar a saludar a los niños o quieren conocernos incluso, pues adelante. Caoba siempre ha tenido un sorteo con el que podemos subsistir el siguiente año. O sea, hacemos un sorteo y lo que nos deja pues podemos operar el siguiente año. Este año fue difícil, este año de la pandemia. No tuvimos sorteo. Todavía no lo hemos realizado. Entonces, pues estamos aquí gracias al corazón generoso de todos los mexicalenses y gente del Valle, incluso de Estados Unidos que también vienen y nos visitan y saben cómo trabajamos. Entonces, también estuvieron muy al pendiente. Entonces, gracias a toda esa gente generosa nosotros aquí seguimos. Pero nos falta nuestro sorteo. Así que mientras no tengamos el sorteo vamos a seguir pidiéndole a la ciudadanía que aporte, que done una beca, que se comprometa con los niños de Mexicali. Ellos son el futuro de nuestra ciudad. Así que apoyemos.